Hace años, nuestro planeta era algo así, pero de repente, empezamos a modernizarlos. Ahí llegaron los problemas. La tala de árboles, la contaminación y las sucesivas guerras. Poco a poco, nos hemos ido cargando el mundo. Las nuevas generaciones, nos hemos propuesto hacer algo. Sí, y la chica. Estamos en el recreo, porque las cosas son muy buenas. ¡Ayúdanos!